La fecha de Korofur Ragnarok esconde múltiples secretos fuertemente conectados. El juego se estrena el 9 de noviembre. Este número es simbólico, tanto para la mitología nórdica como para la franquicia en sí de videojuegos. Para empezar, ese día cae miércoles. Los primeros pueblos germánicos adoraban a Odín con el nombre de Wotan o Woden, lo cual dio origen a la palabra inglesa Wednesday, es decir, miércoles. Nueve también son los reinos de la mitología nórdica, los cuales visitaremos en el juego. Nueve días y noches se colgó Odín del árbol Yggdrasil, a cambio de la sabiduría del pozo de Urd. Ragnarok será la novena entrega de la franquicia God of War, teniendo en cuenta la trilogía original, Ascension, dos juegos portables, Betrayal para móviles y God of War 2018. Según los mitos nórdicos, Nueve Pasos retrocedió Thor antes de caer moribundo y envenenado, tras matar a la serpiente Jormungandr durante el Ragnarok. Y simbólicamente, el 9 representa el fin de un ciclo, del mismo modo que el Ragnarok es el ocaso de los dioses nórdicos.